Y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, también elevó este domingo el tono contra Rusia sobre una posible invasión de Ucrania. El canciller advirtió que las sanciones de Occidente podrían tener efecto inmediato en caso de que Moscú lance esa operación militar en territorio ucraniano. Y Scholz viaja mañana a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien sigue llamando a la calma. Este domingo Ucrania anunció que mantendrá abierto su espacio aéreo a pesar de que la aerolínea holandesa KLM haya dejado de sobrevalar el país. Scholz, que el martes se reunirá todo esto en Moscú con Vladimir Putin, sostiene que con su gira busca propiciar el diálogo y mantener la paz, pero también quiere mantener una postura firme contra el Kremlin. Es necesario dejar muy claro que en caso de una agresión militar contra Ucrania que ponga en peligro su soberanía y su integridad territorial, se impondrán las duras sanciones que hemos preparado cuidadosamente y que podremos aplicar inmediatamente con nuestros aliados de Europa y la OTAN. Y naturalmente sigue las expectativas que la diplomacia logre esa salida política a la crisis, pero ¿será Alemania? Ampliamos la mirada con Xenia Polska, quien es periodista de nuestra redacción en Bonn, nuestra redacción rusa en Bonn, para ser más específica. Xenia, un gusto saludarte. Bueno, ya hemos visto que el canciller Scholz ha endurecido el tono antes incluso de su visita a Kiev y a Moscú. ¿Cuál es el margen de maniobra que le podrían ofrecer tanto el ucraniano Zelensky como el presidente Vladimir Putin en estas conversaciones con Scholz? Hola, es una pregunta muy interesante. Lo simbólico de lo que va a pasar la semana que viene, el lunes, es que la primera visita de Olaf Scholz va a ser aquí, a Ucrania. Y esto ya dice mucho a todos los países de Europa, pero también a todo el mundo. Porque, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron no fue primero a Ucrania, fue primero a Rusia. Tal vez tenga que ver con su campaña, pero hasta el hecho de que Scholz va a Ucrania primero es importante para los ucranianos, porque les dice que Scholz quiere escuchar sus propuestas y también no se excluye que Ucrania va a volver a pedirle armas de defensa de nuevo a Alemania. Y ya existe una lista de esto. Y, por supuesto, un tema va a ser los acuerdos de Minsk, que Ucrania considera pasados de realidad. Y quisiera cambiar para que Rusia, a través de las repúblicas, o así llamadas repúblicas de Donbass, no siga desestabilizando el país. En Moscú se espera que Olaf Scholz vaya a escuchar la posición de Rusia para averiguar si realmente es posible establecer un diálogo diplomático para resolver este conflicto. Pero, obviamente, lo que acaban de mencionar va a expresar la preocupación de Alemania y Europa por la situación en las fronteras de Ucrania, donde siguen aumentándose las tropas rusas y las armas rusas. Y ya llegaron, según los estimados de inteligencia noruega, a 150.000 tropas. Seña Polska, me dicen, lamentablemente, que nos ha... Alcanzo a hacer otra pregunta, por favor. Es muy importante, considerando también lo que ha dicho el presidente de Ucrania, lo dijo ayer en una crítica velada, los Estados Unidos llamó a la calma. Zelensky pidió concretamente a Occidente parar el pánico para avanzar en las conversaciones con Rusia. ¿Qué te parece este pedido del presidente Zelensky, mientras también los aliados, sabemos, siguen retirando sus ciudadanos del país? Sí, Alemania en primer lugar. Esta fue la última noticia. Que Alemania, que insistía en estabilizar la situación, decidió sacar a sus ciudadanos de Ucrania o recomendar que se vayan de Ucrania. En esta situación, por supuesto, el mensaje del presidente de Ucrania y de las autoridades ucranianas es mantener la calma y no permitir que ocurra algún tipo de pánico. Mientras la sociedad civil también está participando muy activamente y mandando el mensaje de que estén preparados para cualquier escenario. Entonces, podemos decir que Ucrania es muy unida, esperando que no tenga que demostrar su resolución. También demuestra que está dispuesta a resistir. Hasta 50% de ucranianos dicen que están listos a participar en la resistencia en las ciudades en caso de una posible invasión. Esperemos que ese escenario no suceda y que haya todavía espacio para el diálogo. A ver qué pasa con Cholz en Kiev y luego en Moscú mañana. Gracias, Zenia Polska.